Cuando no me llamas, como yo me quiero, ya no sé qué tal Quiero, 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 quiero Oye, oye Javi, te pasaste, dije Ahí desde donde está mi corazón Yo no sé qué hacer con esta mujer Que me tiene loco, loco por su amor Que me tiene loco, loco por su amor Cuando no me llamas, me pongo muy triste Se me parte el alma sin saber nada de ti Pienso a cada instante y a cada momento ¿Qué estarás haciendo que no te acuerdas de mí? Pienso a cada instante y a cada momento ¿Qué estarás haciendo que no te acuerdas de mí? Oye, oye Javi, te pasaste, dije Como yo te quiero, nadie te querrá Como yo te quiero, nadie te querrá Pero tienes mosco, pero tienes mosco Pero tienes mosco y yo no sé qué hacer Pero tienes mosco y yo no sé qué hacer Enviado mensajes, te damos en la paz Enviado mensajes, te damos en la paz Quiero que decidas si tu mosco y yo Quiero que decidas si tu mosco y yo Al cielo le pido creencia al Señor Al cielo le pido creencia al Señor Que dejes tu mosco y que vuelvas conmigo Que dejes tu mosco y que vuelvas conmigo Que dejes tu mosco y que vuelvas conmigo Que dejes tu mosco y que vuelvas conmigo